Los corridos se componen para la gente valiente Aquí les traigo estos versos dedicados a dos mujeres Son las hermanitas Ramos, pongan atención mi gente Nacidas allá en Impala, son del mero Chiquimula Son dos damas muy hermosas y de eso no tengan duda Guatemala te casa al tope, ese país es su cuna Donde quiera se pasean, son mujeres muy humildes Por problemas de familia, esa vida es muy difícil De su casa se marcharon, pues tuvieron que salirse Un saludo para las hermanas Ramos Hasta Chiquimula, Guatemala Les gustan los jaripeos y bailar banda norteño Los desfiles de caballos, viven entre los rancheros Ser rancheras es la herencia, las que le diera su abuelo No porque sean mujeres, algunos quieran pasarse En el camino aprendieron que de nadie hay que dejarse Las armas y las pistolas saben cómo manejarse Ya les canta este corrido a las hermanitas Ramos También para las mujeres, sus corridos les cantamos Por aquellos envidiosos, su nombre no mencionamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!